Hasta el miércoles 8 de abril, los aspirantes seleccionados para educación presencial en el SENA tendrán plazo para realizar su proceso de matrícula. De acuerdo con la directora de la entidad en el archipiélago Lorena Aldana, teniendo en cuenta el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional, los futuros aprendices podrán hacerlo de forma virtual. Luego de realizar los procedimientos correspondientes, estamos en este momento en la fase de matrícula, por lo que desde el inicio de esta semana nos empezamos a contactar con las personas seleccionadas para que por medio electrónico nos remitan la documentación que se requiere para formalizar el trámite ante la entidad. Igualmente, recordarles a los futuros aprendices que entre el primero y el 8 de abril deben realizar el curso introductorio a la formación profesional. Quienes aspiren a la formación de técnicos, operarios y auxiliares deberán tener en cuenta fotocopia de la OCRE, fotocopia de documento de identidad, diploma de bachiller o constancia de estudio mínimo de noveno grado aprobado, EPS, CISBEN y acta de compromiso firmado. Para los tecnólogos, fotocopia de la OCRE, fotocopia de documento de identidad, diploma de bachiller, ITFES, EPS, CISBEN y acta de compromiso firmado. Entendemos que en este momento existen dificultades de conectividad, por lo cual hemos implementado diversas estrategias y técnicas didácticas activas de aprendizaje a fin de facilitar las alternativas para quienes tienen o no acceso a las tecnologías de información. Los instructores líderes de cada programa estarán en contacto para brindarles las orientaciones que se requieren. Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia de COVID-19 y las medidas que adopte el gobierno, se informará la fecha de inicio de la formación presencial o las disposiciones que en la materia se consideren.